Buenos días, queríamos compartir con ustedes formalmente los avances de las tareas de estos días que llevamos desde las primeras señales de la presencia de coronavirus en la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente a partir del decreto de emergencia del Presidente de la Nación. Desde el primer día contarles que conformamos un gabinete de crisis, fundamentalmente con el gabinete y algunos asesores más, algunas áreas, y algún externo, como fue también el caso del aporte del doctor Gavarini, que si bien en este momento participó en el Consejo Liberante, se sumó al equipo de salud. Desde ese primer día comenzamos a dictar normas, ya sea decretos en principio y también una serie de recomendaciones que días después pasaron a ser recomendaciones de cumplimiento obligatorio, con lo cual ya comienzan a regir instrumentos sancionatorios por esos incumplimientos. nosotros quiero contarles que estamos enfrentando tres líneas de trabajo que son las de primera línea, las más importantes, y el resto son las subsidiarias a ellas, con lo cual este trabajo no tendría sentido. Fundamentalmente el tema de salud, es una de las áreas que estamos, obviamente, en las que estamos trabajando, el tema de seguridad y el tema de desarrollo social. Salud, ahora voy a entrar en los detalles. Seguridad, porque en este momento entendemos que la pelea principal que tenemos que hacer es la que todos, y ya no es de manera de seguir recomendaciones, sino que estas que son de cumplimiento obligatorio, la tenemos que cumplir, y por lo tanto necesitamos herramientas para poder hacerlas cumplir. Son medidas antipáticas, impopulares, llevamos, estamos alcanzando, tal vez hasta ahora superando los 50 aprendidos por esto, no nos resulta grato de tener gente en la calle porque no están cumpliendo con esto, pero lo tenemos que hacer, por tu salud, por la de todo el mundo. Y el tercer área crítica que también estamos trabajando para el escenario futuro, es el área de desarrollo social. Atrás de esto viene alineado todo el trabajo municipal de todas las áreas, todas las secretarías, fundamentalmente servicio que tiene que mantener que todo esto siga funcionando, y las estrategias de comunicación que hoy son las herramientas más importantes que tenemos para evitar la propagación del virus. En salud, la verdad que estamos trabajando con un enemigo fuertísimo, y en ese sentido lo que estamos tomando son información, datos concretos y duros de distintas fuentes, de especialistas, de comités, nacionales, que nos permiten definir las características de ese enemigo. Las características son, obviamente, cuántos enfermos vamos a tener nosotros, cuántas camas vamos a necesitar, cuántas terapias intensivas, cuántos insumos médicos, para atender una cantidad de casos que es muy importante que podríamos tener según este comité de especialistas, que atender en Coronel Rosales. Estamos intentando unificar el sistema con la base naval de Puerto Belgrano, Coronel Rosales, Punta Alta, siempre fue contenida en salud por los 12 efectores, así que ahora más que nunca tenemos que alinear este trabajo que es tomar la foto actual, saber en dónde estamos parados, qué camas disponemos, qué camas de terapia intensiva, qué camas de internación, qué camas podríamos contar de aislamiento para cada una de las personas que presenten síntomas y que sea necesario poder aislarlas de manera controlada, no en su casa. Y de esa primera foto es lo que comparamos con ese escenario futuro. En el medio lo que estamos trabajando con el área de salud es reducir esa brecha que tenemos entre la realidad y ese futuro. Para eso tenemos que definir tipos de situaciones, catalogarlas bien, criterios médicos y obviamente todas las gestiones para conseguir una cantidad de insumos y recursos que van a ser sin precedentes para lo que es una gestión municipal. Decirles en este sentido que estamos también con la colaboración de la cooperadora del Hospital Municipal, Eva Perón, que está en vigencia, que hemos dado a conocer, que hasta el momento lleva 170 donantes con un monto económico de donaciones recibidas que está superando los 70.400 pesos al momento. Esto, para que tomemos dimensión, no llega al 5% de lo que cuesta un respirador. Contamos con la solidaridad del pueblo rosaleño, pero fundamentalmente contamos y pedimos e insistimos con el principal aporte que pueden hacer que es el de quedarse en casa, evitar los contactos. Todas las recomendaciones que hoy les vamos a dar tienen que ver con evitar la propagación del virus. Les digo con plena certeza que si los números que presentan los epidemiólogos y los especialistas de las mesas nacionales se concretan en Coronel Rosales, y ese sería el peor de los escenarios, no tendríamos capacidad de contener a la masa de población enferma. Con esto quiero transmitirles con seriedad lo importante que es seguir las recomendaciones. Si viniste de afuera, tenés que notificarte para que podamos hacer el seguimiento de tu caso. Hoy tenemos 35 personas que estamos haciendo el seguimiento en su domicilio porque vinieron del exterior. Si sabes de alguien que vino del exterior, también notificalo. Ahora vamos a dar todas las pautas de comunicación. Pero solamente con esto quiero decir lo importante que es la comunicación, la información, y cumplir con todo lo que te requerimos como autoridad local. Es sin precedentes, jamás te vamos a pedir ni condicionar tu libertad individual. En este momento es necesario que aceptes todas estas recomendaciones y estas directivas que impartimos del municipio. Bueno, buenos días a todos. Escuchando las palabras del señor Intendente y entendiendo la emergencia sanitaria por la que estamos atravesando, creo que hoy más que nunca toda la comunidad tiene que estar unida y ser consciente de que la mejor forma de que esto no prospere o que tengamos este peor escenario posible, como dijo el Intendente, es fundamentalmente con estas normas restrictivas que son fundamentalmente quedándose en casa, entendiendo también que de esta forma no solamente nos cuidamos a nosotros, sino que cuidamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos. Esto no tiene por qué ser un momento de esparcimiento ni de recreación, ni utilizarlo como una forma de descanso vacacional. Por favor, no me malinterpreten, pero es fundamental que respeten y que sea una sola persona la encargada en los domicilios de salir y hacer los mandados, o de tratar de adquirir algún insumo básico. Pero es fundamental que nos salvaguardemos entre todos y tratar de, es mi función, tratar de que sepan que los estamos cuidando, que los queremos cuidar y que estamos trabajando permanentemente para eso, ¿sí? Permanentemente y es tan dinámico y tan versátil el comportamiento de la epidemia que tal vez lo que habíamos planificado ayer hoy quedó un poco desactualizado, así que permanentemente estamos reviendo, leyendo y chequeando. Hay un montón de médicos en el hospital municipal y enfermeros que permanentemente leen, se asesoran y se instruyen para saber cómo combatir de la mejor manera posible este flagelo que Dios quiera y trato de ser lo más optimista posible, tendría que pasar por Coronel Rosales con el menor impacto posible, ¿sí? Vuelvo a recalcar y el nombre mío como médico del hospital municipal y hoy frente a este desafío que es la Secretaría de Salud del Distrito, por favor quédense en casa porque eso nos cuida a todos, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Desde un primer momento hemos comenzado a llevar a cabo algunas medidas para que la población esté más informada, para poder estar más juntos, más comunicados. Mientras ustedes están en sus casas, nosotros seguimos acá planificando, pensando acciones para prevenir, antes que nada, esta epidemia en nuestra ciudad y para que ustedes también estén más tranquilos y más informados. Desde los primeros días hemos puesto a disposición un número telefónico que es el 1546-9658. Este teléfono está recibiendo, debe recibir, deben agendarlo y deben enviar la palabra salud. Nosotros estamos mandando mínimamente dos partes diarias a los números de celular que agendan este número y que nos mandan la palabra salud para comentarles las novedades diarias de lo que venimos trabajando. Esto, bueno, se viene dando de muy buena forma. Ya tenemos alrededor de 2.000 personas que están en nuestras listas de difusión que se informan al momento de nosotros culminar las reuniones del Comité de Crisis. Estamos enviando esa información y es la información exacta. Están circulando muchas cadenas por WhatsApp, anónimas. Pedimos que le presten atención a esta cadena oficial del municipio. A su vez, tenemos un número que pusimos a disposición para no saturar la línea del 107, que es, voy a decir bastantes números de teléfono, así que preparen una lapicera y un papel para poder anotarlos. Para dar reporte, cuando una persona llega del exterior, no sabe a quién llamar y a quién dar parte, bueno, pusimos un número de teléfono para descongestionar el 107, que es el 1561-7541. Si llego del exterior, llamo ese número y aviso. También para las personas que conocen a una persona que llegó del exterior, llaman a este número y nosotros chequeamos si esa persona ya dio reporte o si tenemos que ir a hacer una visita con personal de salud y con la policía. También pusimos a disposición, porque han sido varias consultas sobre la OMIC y los precios. Ustedes pueden ingresar a la página de Precios Máximos de argentina.gov, en donde van a poder ver cuáles son los nuevos precios de los productos. A su vez, la OMIC, en su correo electrónico, que es omic.rosalesmunicipio.gov.ar, está recibiendo todas las denuncias que ustedes envían. Los chicos de la OMIC están trabajando virtualmente, haciendo teletrabajo, y también la titular de la OMIC está recorriendo los comercios. Y el día jueves y viernes se van a pasar a labrar las infracciones correspondientes con los inspectores. A su vez, pusimos otro número de teléfono, que es el 1563-7993, que es para que la población denuncie cuando hay comercios no esenciales abiertos. Los comercios esenciales son todos los que tengan que ver con productos de limpieza, alimenticios, farmacia. Nosotros les pedimos que no utilicen el transporte público, que utilicen los comercios de cercanía, que vayan al almacén del barrio, lo mismo y de todas formas, como dijo el doctor, uno por familia, con las precauciones. Si no tienen otra opción, taxis y remises, tengan las precauciones correspondientes. Y el transporte público, la línea de colectivos local, está funcionando. Las dos empresas, todas las líneas, cada una hora. Con respecto a los servicios municipales, nosotros hemos adherido, obviamente, al decreto presidencial y en los cuales declaramos algunos servicios esenciales, los cuales no están amparados con el aislamiento. La recolección de residuos. La recolección de residuos sigue normal y esto es, a ver, la recolección de residuos sigue como hasta ahora. Lo único que les pedimos es que no saquen residuos voluminosos, que no saquen pasto, que no saquen ramas, que solamente saquen los residuos domiciliarios. Tampoco se ve amparado por este decreto y está contemplado como excepciones el servicio de barrido, el cementerio que va a ser una guardia mínima, los serenos, la Secretaría de Desarrollo Social con varias de sus dependencias, la OMIC, Tránsito. Estas personas están trabajando en forma, algunos presencial y algunos desde su hogar, controlando y asistiendo a quienes los necesitan. Esto es, el plan alimentario municipal se está repartiendo, están pasando por los hogares para repartir los bolsones. La Dirección de Protección Ciudadana y Medio Ambiente se encuentra fumigando, hay una guardia. Los inspectores están recorriendo comercios, los de tránsito, los de contralón impositivo. Las oficinas internas del municipio también están trabajando para que, tanto los médicos del Hospital Municipal Eva Perón, como todas las personas que hoy están prestando tareas, cobren su sueldo. También agradecemos al juzgado de faltas, porque todas las inspecciones y sanciones que nosotros estamos realizando van hacia el juzgado. La Dirección de Seguridad también está trabajando. Así que agradecemos tanto al sindicato, a los dos, al Sindicato de Empleados Municipales, como ATE, que presten esta colaboración y a todos los empleados que se encuentran al pie del cañón prestando tareas para ustedes, para la gente. La Dirección de Atención Ciudadana también está funcionando con su 0800-999-ROSALES, en donde podrán hacer cualquier tipo de consultas. La Secretaría de Desarrollo Social, con su teléfono 426-735, también se encuentra en el teléfono 422-549. El mail al cual se pueden comunicar es accionsocial arroba rosalesmunicipio.gov.ar. Cualquier consulta se pueden comunicar esos teléfonos. Con respecto al delivery, el plazo, la hora máxima por la cual pueden circular son las 23 horas. Y nosotros estamos confeccionando, los que aún no lo hicieron, un registro de deliveries para que tengan los permisos para circular. Así como también toda aquella persona que está entre las excepciones al decreto presidencial y se toma en cuenta como actividad esencial. Para todos aquellos que quieren pagar sus tasas, está funcionando el pago electrónico. Y también les pedimos que no circulen ni por la calle, ni por la plaza, ni por los espacios verdes, ni que se hagan visita entre ustedes. Sabemos que estos días son difíciles, sabemos que el aislamiento no es fácil. En poco tiempo también vamos a estar lanzando una plataforma de divertite en Rosales para que ustedes puedan recibir cursos, clases, mediante las direcciones de cultura y de deportes, para que puedan interactuar y para que puedan tener otro medio de entretenimiento más.